Nos constituimos hasta la zona denominada Pacurí, un lugar denominado también Vista al Cielo, que está ubicado en el departamento de Itapúa, ya muy cerca de los límites con el departamento de Cazapá. A raíz de informaciones de parte de agentes de la SENAT que en esa zona específicamente se estaban cultivando sustancias de estupefacientes, en este caso marihuana. Bueno, a tempranas horas nos constituimos en el lugar, luego de una lara caminata, un lugar muy accidentado por las serranías y bueno, encontramos una gran extensión de cultivo. Calculamos conforme a los datos geográficos, los GPS que llevamos, aproximadamente 6 hectáreas que estaban distribuidas en 5 parcelas de cultivo ya en bastante avanzado crecimiento. Y bueno, nos pusimos a trabajar con estos personales de la SENAT al corte de todas estas sustancias y destrucción posteriormente. No encontramos a ninguna persona en las cercanías del lugar, pero sí logramos, digamos, destruir una gran e importante cantidad de sustancias de estupefacientes, en este caso marihuana, y estamos, digamos, conformes con el operativo ya que con ese trabajo logramos evitar que esas sustancias, digamos, culminen su proceso y lleguen al mercado. ¿No se maneja ninguna identidad de alguna persona, de un propietario? No se maneja porque no pudimos, es un lugar boscoso, no encontramos a ninguna persona en las cercanías del lugar, tampoco hay una vivienda. Difícilmente en estos casos es la identificación de alguna persona ya que es bien sabido que esto se hace a escondidas en reservas forestales y es muy difícil para nosotros identificar a algún responsable a no ser que encontremos en el lugar, en el momento del procedimiento, a alguna persona, ¿verdad? Entonces en esta ocasión no se encontraba nadie y no podemos individualizar a ninguna persona. ¿Y te consultaba eso? Porque normalmente siempre se encuentran una o dos personas que se encargan de la limpieza del lugar. Sí, sí, muchas veces encontramos indicios de que más de una persona estaría trabajando en la zona allá por los indicios que se levantan. Por ejemplo, encontramos campamentos, encontramos algunos utensilios y herramientas que ellos utilizan para esa labor. Pero en esta ocasión no encontramos ningún campamento, no encontramos ningún indicio que nos indiquen en verdad que personas estén en ese lugar trabajando. Pero sí es evidente que las personas que están realizando esa actividad son personas de la zona porque no había nada, evidentemente que se van hasta el lugar para trabajar seguramente y después vuelven a sus domicilios. Bueno, se está volviendo muy común incautaciones de supuesta marihuana en el distrito de Tomás Romero Pereira. ¿Se está produciendo una cantidad significativa fiscal en esa zona también? Sí, realmente eso es preocupante para nosotros especialmente las autoridades que estamos en la lucha contra el narcotráfico en atención al aumento notorio de esta actividad. Imagínense que según los antecedentes y los reportes que indican que por cada hectárea de plantaciones de marihuana se producen aproximadamente 3.000 kilos. Entonces, haciendo los cálculos estimativos, vemos que destruimos 6 hectáreas que equivaldrían a 18.000 kilos. Entonces, si es que ese cultivo llegase a la producción total, final y a la venta, podemos hablar que sacamos de circulación aproximadamente una cantidad de 18.000 kilos de marihuana. ¿Cómo está aproximado de esto? Y el costo es bastante importante, bastante importante, porque estamos hablando de un costo, digamos, aproximado. Siempre estamos hablando de números lo más próximos posible. Y si en el mercado se vende a 200.000 guaníes el kilo, multiplicándolo por 18.000 kilos, sería un monto superior a los 3.500 millones. Entonces, es una suma bastante importante.